Somos Carlota, Adrián, Alicia, Julia, Carlota y Pablo, alumnos de cuarto de ESO del Colegio San Agustín. Y nuestro proyecto es GS Energy, uvas energéticas para un futuro sostenible. El calentamiento global es un hecho y nos preocupa. Así que pensamos, ¿cómo podemos encontrar nuevas fuentes de energía renovables y no contaminantes? Y descubrimos los biocarburantes, que son una de esas fuentes que reducen enormemente esas emisiones. De entre todos decidimos investigar sobre el biodiesel y cómo podríamos obtenerlo de alguna materia accesible e innovadora. Y enseguida se nos ocurrió, la uva. ¿Y por qué la uva? ¿Pepitas de uva para el motor del coche? Pues sí, estas contienen un porcentaje interesante de aceite, entre un 8% y un 20%, que se puede transformar en biocombustible. Así que nos preguntamos, ¿el orujo, su producto sólido de la elaboración del vino, podría ser una buena materia prima para el desarrollo de biocombustibles? Nos pusimos en marcha y empezamos nuestro proyecto de fabricación de biodiesel GS Energy. Nuestro punto de partida es, por tanto, el orujo vitivinícola. El precio de la energía y los problemas geopolíticos actuales hacen urgente un cambio. La solución, iniciativas de revalorización de sus productos. La pepita de uva, residuo o coproducto, ya que ésta produce un aceite de buenas propiedades y muy interesante. La vid fue una de las primeras plantas cultivadas por los seres humanos originaria del mar Cáspio. Su fruto, hojas y ramas, ya han sido utilizados desde la antigüedad. El aceite de pepita de uva se obtiene por presión en frío de la semilla de las uvas y ya aparece en muchas recetas de la Edad Media. Vamos a darle un nuevo uso. Además, somos habitantes de una de las comunidades con mayor producción de vino en España y, por tanto, con mayor producción de uva, La Rioja. El gran cultivo de La Rioja es la viña con más de 44.000 hectáreas, toda ella en terminación de origen, que aportan a las cercas públicas unos 3.800 millones de euros anuales y a su alrededor se crean más de 427.700 empleos de forma directa e indirecta, muy importante actualmente. En 2020, 410 millones de kilos de uva produjeron 3 millones de hectolitros de vino, lo que dio lugar a 86.000 toneladas de brujo, del que el 40% son pepita de uva y de estos el 16% son aceites esenciales, útiles para combustibles con un valor aproximado de más de 9,5 millones de euros. Interesante, ¿verdad? Nos informamos directamente en la bodega cooperativa La Anunciación del Villar de Arnedo, en La Rioja, y en la alcoholera Agralco, en Estella, Navarra, cuyos gerentes nos señalan que los orujos son los restos sólidos de la uva que quedan después de pasar por una prensa y se venden a las alcoholeras para su transformación en aceite de pepita de uva. Son una fuente interesante como materia prima para la producción de biodiesel, pero también hay otras líneas de investigación interesantes. Así que nos ponemos a realizar nuestros ensayos experimentales, con un método completamente renovable, clave para la sostenibilidad. Por la época del año en la que hemos empezado nuestro ensayo, no hemos podido usar los orujos. La vendimia fue hace meses. Así que empezamos con las pepitas de uva que contienen alrededor del 16% de aceite, extraído por prensado en frío o, en nuestro caso, con disolventes hexano. Después, ese aceite obtenido por destilación es transformado por transesterificación formando etilésteres. Y ya tenemos biodiesel de calidad óptima según nuestra caracterización. También se abre una nueva vía para la conservación del medio ambiente y, de paso, frenar las emisiones de gases invernadero provocados por otros tipos de combustibles más agresivos. Con todo lo aprendido, creemos que, intentando reducir la huella de carbono y los costos, los viticultores podrían adoptar prácticas más eficientes. Esto incluye la apuesta por nuevas materias primas para obtener biocarburantes, dar valor agregado del residuo de la uva, que podría generar trabajo en la zona, producir biodiesel a kilómetro cero en la misma industria o en las cercanas, reduciendo así los gastos en transporte utilizados en la elaboración del vino. Pero nuestro proyecto, como todo, tiene sus inconvenientes y hemos pensado que sería interesante investigar por otras vías, como la glicerina como valor añadido a la obtención de biodiesel o el uso de la biomasa de la poda de viñedos como fuente energética, ya que los restos pueden convertirse fácilmente en biocombustible, lo que ayudaría mucho a la economía riojana. Y para poder hacer aún más atractiva la producción de biodiesel, creemos que se debería usar el subproducto que más genera las plantas de biodiesel, que es la glicerina, para producir, por ejemplo, cosméticos, y que así fuese más rentable económicamente producirlo. La Rioja por una sostenibilidad económica. Como con cualquier proceso agrícola o de producción, cultivar uvas y hacer vino tiene un impacto en el medio ambiente. Por ello, la industria del vino debería adoptar cada vez más prácticas que garantizan un futuro más sostenible. La producción del vino, que podría alcanzar alrededor de 20 kilotoneradas, podría producir cerca del 2% del biocombustible consumido actualmente en España, que contribuye a la economía circular y a reducir el cambio climático.